¿Por qué el recaudo de impuestos es clave para la sostenibilidad fiscal? Hola, soy Gustavo Acero. Bienvenidos a un nuevo capítulo de Good Talks. Hoy hablaremos de por qué el recaudo de impuestos es clave para la sostenibilidad fiscal del país. La pandemia lleva al gobierno a un gasto público importante para hacer frente a la emergencia de salud pública. Esto causa un aumento importante en el déficit fiscal y la deuda pública. Pero el buen comportamiento de la economía y el excelente desempeño y el recaudo propiciaron noticias fiscales positivas en el 2021 y en 2022. Estas noticias eran reflejadas en el déficit fiscal de todo 2022, que fue 5.3% del PIB. Un mejor resultado incluso frente a lo que estaba esperando el mismo gobierno, que tenía una proyección de 5.5. Pero esa historia podría cambiar para todo 2023, y es que el arranque del año en materia de impuestos no ha sido el mejor y genera riesgos de cara al desempeño en las cuentas del gobierno. El recaudo crece 24% en el primer bimestre. Es una cifra alta, pero se ubica por debajo de lo que espera el gobierno, que tiene un objetivo de 32% para todo el año. Si los ingresos no crecen como espera el gobierno, la necesidad de cumplir con la regla fiscal implica que el gasto se debe reducir. Recordemos que la regla fiscal es el ancla del gobierno para garantizar la sostenibilidad de las finanzas públicas por medio del déficit y el nivel de la deuda pública. Así las cosas, si los ingresos por impuesto no mejoran, el gobierno tendrá que contener su gasto y por esta vía afectar el crecimiento de 2023, que ya de por sí cuenta con una perspectiva débil. Hasta aquí este capítulo de Good Talks del Banco de Bogotá. Síguenos en nuestro canal de YouTube para más contenido como este. Good Talks del Banco de Bogotá. Good Talks del Banco de Bogotá. Good Talks.